Hola a todos y bienvenidos a Retrotainer parte 6 de la guía de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Ya estáis viendo que efectivamente me he quedado sin voz, o sea, es muy triste Pero voy a hacer esta parte hablando en este tono, va a ser como un capítulo más tranquilo Quizá podíamos decir porque estoy sin nada de voz Y básicamente desde que grabé la parte anterior fui a trabajar por la mañana, he vuelto ahora por la noche Y continuamos ahora, pero es que de esta mañana que he grabado la parte 5, ahora que es la parte 6 Me he quedado afónico del todo y mira que me he tomado tomillos, mira que me he cuidado la garganta Pero me para siempre en todas las series, siempre me quedo sin voz Así que perdonad, ¿vale? Pero es que quiero acabar la serie cuanto antes para poder pasarme el juego Y vamos a hacerlo pues en este tono, ¿vale? Me sabía muy mal, pero yo por los fans lo que sea Así que vamos a continuar, he avanzado un poquito fuera de cámara No es que haya avanzado, es que he llegado a esta ruta de aquí, ya está, he conseguido un poquito de objetos y demás Pero lo único destacable es que Farfetch ha evolucionado a Sirfetch, que lo tenemos aquí Es lo único así a destacar que ha sucedido, ¿vale? Yo imagino que Farfetch evoluciona no por nivel, sino por comates ganados, con lo cual ya está Es el único cambio que hay en el equipo que antes no estaba Por cierto, he visto que en esta ruta de aquí, en la ruta 7, aparece Toxel Que es un Pokémon que yo quería conseguir, ¿vale? Pero, por lo que sea, he estado dando vueltas todo el rato y no la encuentro Yo estoy convencido de que debe estar justamente en esta zona de aquí que no puedo pasar Con lo cual no podemos conseguirlo No lo sé, no lo sé De todas maneras me ha dicho un amigo mío Que en la guardería te daban a Toxel Yo no lo sabía y mira que fui a la guardería y ahora no lo quiero conseguir porque estará a nivel muy bajo Con lo cual voy a esperar, aunque se pudiera conseguir la guardería da igual Y ya cuando pueda atravesar esta zona, pues ya conseguiré un Toxel y lo entrenaré Pero de momento, nada A ver, aquí hay un Lepard Lepard que es bastante rápido, con lo cual no creo que me deje escapar del combate Vamos a intentar un nivel 41, es más fuerte incluso que yo, cuidado, ¿eh? O sea, ya hay Pokémon salvajes más fuertes que yo Es increíble esto Vale, aquí he luchado, un Galvantula, un Inkai Ya os digo, hay, está también Perserker Pero... Pero no he encontrado a Toxel y mira que está dando vueltas y vueltas Por lo menos 5 o 6 minutos Con lo cual yo intuyo que no aparece en esta zona de hierba Sino que aparece en la siguiente Ya lo conseguiremos, no pasa nada No importa tanto Vale, ruta 8 A veces, cuanto más hablo en los vídeos Al final acabo recuperando la voz, ¿eh? O sea que puede ser, todo puede ser Ruta 8 También puedo mirar una cosa que es el de Apokedex Porque si os fijáis, ya lo he visto alguna vez esto Pero el Apokedex me pone que Toxel Aparece en más zonas dependiendo del clima Pero ¿qué pasa? Que el clima que hace siempre, siempre, siempre Es el que me viene mal No sé cómo cambiar el clima No entiendo cómo se puede cambiar el clima Pero nunca es el clima que yo necesito Con lo cual no lo puedo conseguir Ya lo conseguiremos cuando pueda, es igual No pasa nada Vale A ver Un Golet Gurdurs por aquí también Pokémon antiguos Con lo cual, nada Que no conozcamos No quiero conseguir ya el Pokémon Dragón De esta generación Pero me da a mí que Va a aparecer al final de todo el juego Es lo más probable que pase La Doctora Paz te desafía Roselia Vale, nada Vamos a cambiar A Retro Que el pobre está en nivel 40 Así que es verdad Pero mi mejor Pokémon Desde luego ya la serie Es Corvera O sea, en el 42 El tipo es que es muy bueno La mayoría de Pokémon Contra los que me enfrento De trainers Me acaba siendo mejor El Corviknight Que no el inicial Con lo cual Es normal que también Que no saque más Pero es que Va muy bien Aguanta muy bien Los golpes Es un tipo muy potente A lo menos a nivel de in-game Porque sinceramente A nivel del juego De trainers No hay muchos Que tengan Pokémon tipo fuego Ni tampoco tipo tierra Y tipo tierra da igual Porque es volador Con lo cual No nos importa Hatren Vale Voy a sacar aquí Sí que voy a sacar A Retro Para hacerle un ataque De tipo agua Vamos allá Ahí está Retro Y Hatren Vale Tipo psíquico de momento Vamos a meterle Un Tiene anticipación Este que guay Vamos a hacerle Hydro Ariete Que me lo he aprendido Creo que fuera de cámara No recuerdo Si Si En gameplay Lo he grabado Creo que no Que lo he aprendido Fuera de cámara Pero ya os digo O sea Fuera de cámara A lo mejor He conseguido Unos pocos objetos De Del juego Y Y he luchado Contra un par de trainers Que ha sido la casualidad Justo de que ha evolucionado Farfetch'd Y poco más O sea Tampoco es que haya avanzado Ahí todo el juego Sin cámara Yo no quiero Dejarme nada Pero sí que es verdad Que no me gusta En vídeo Explorar el pueblo Y demás Y perder el tiempo Dando vueltas Como un tonto Pero sin embargo Creo Que sí que va bien Pues Fuera de cámara Conseguir objetos Y demás Por lo menos Conseguir MTS también Que es muy interesante A ver Vamos a ir por aquí abajo Una Pokéball Que contiene Una piedra día Para evolucionar Algunos Pokémon Creo que Togekiss Es con esta piedra Con la piedra día Creo O la piedra alba No lo sé Como se llaman Todas igual La verdad es que no lo sé Que por cierto Quiero comentar una cosa He encontrado antes Fuera de cámara En algún pueblo El pañuelo elección Que es El pañuelo elegido Pero le han cambiado El nombre O sea No entiendo la manía De esta generación Con el cambio de nombres O sea Que recurrente Se llame Semilladora Que desenrollar Se llame Rodar Creo que era O algo así No hace falta No hace falta No lo hagas No lo hagas Porque no hace falta Vale MT Cuerno certero Muy bien Para Pokémon tipo Bicho No creo que Ningún Pokémon De los míos Lo pueda aprender Vamos a mirarlo Por curiosidad Pero dudo que Ningún Pokémon Mío la aprenda Ninguno Es que ningún Pokémon Tiene cuerno en mi equipo Como mucho el Farfetch'd Con el puerro Podría hacer cuerno certero Pero sería absurdo Porque no es un cuerno Sería palo certero En todo caso Vale Vamos a bajar por aquí Y a ver si consigo avanzar Sin chocarme con este Pawniart Que va a ser complicado O sea Va a ser imposible No me lo esquivo ¡Oh! Como me lo he esquivado Chaval Soy buenísimo Soy el mejor esquivador Vale A ver Aquí hay un Solrock Gurdur Golet Son Pokémon Ya os digo Aquí todos son Pokémon antiguos La verdad Con lo cual Tampoco tengo ganas De capturar un Gurdur No me hace falta Ahora mismo Me sorprende mucho Que hayan dejado Pokémon Que son Como lo mismo No sé si me explico Es decir Está Conkeldur Y está Machamp Que digamos que Conkeldur Es el Machamp De la quinta generación Está Hitmold y Hitmonchan Y también está Shaoq Y Tro Que digamos que Shaoq y Tro No hay nadie que lo ponga en duda Son el Hitmold y el Hitmonchan De la quinta generación Al fin y al cabo La quinta generación Es Una copia ¿Vale? De la primera ¿Vale? Y me sorprende esto Me sorprende mucho Que muchos Pokémon copias Estén Hay otros que no Por ejemplo Junpluf y Skiplom No están Y sin embargo Si que está Eldegol ¿Vale? Han quitado al original Y han puesto el nuevo No está Marip Han puesto a Guru Esto está bien Pero Pokémon que ya son copia Hacerlo otra vez Es un poco raro ¡Uh! Sandaconda La primera vez que me lo encuentro Además nunca he visto un Sandaconda Nivel 38 38 Vale, a ver Voy a hacerle disparo certero Esperando no matarlo Que no creo que lo mate Vale ¿Y qué me haces? Tormenta arena Vale O sea, este Pokémon cuando muere Crea una tormenta de arena No acabo de entender la habilidad Porque al fin y al cabo O sea Podría tener directamente La habilidad normal Y ya está De chorro arena Pero bueno Es igual Vale Ya tenemos un Phalanx Este Pokémon mucho cuidado Porque también es muy bueno Me gusta mucho Pero ya tengo Asus Fetch en el equipo No voy a ponerme un Phalanx también Además No tiene sexo Me imagino que debe ser Porque ya hay O sea Porque hay muchos Phalanx Muchos bichillos pequeños Y cada uno tiene su Su sexo Con lo cual Entiendo que no tenga Un género determinado Vale De aquí está el ataque Que tiene especial Este Pokémon Que aumenta Todas las estadísticas O sea Aumenta todo Pero no te deja escapar Del combate Me parece muy bueno O sea Un ataque que te aumente Todo Todo Aunque no te dejes escapar Del combate Es igual Aumentar Todos los stats Todo el rato Es bestial Y a nivel de competitivo Sacarlo en el momento idóneo Obligar al rival A hacer un cambio Aumentar stats Y volver a aumentarlos Puede ser muy interesante Puede ser muy bueno Ahí está Phalanx capturado Que no evoluciona Ya lo sabéis Tipo lucha Ya os lo digo Ya tengo a Sirfetch Con lo cual No voy a ponerme a Phalanx Aunque acabo de decir que sí Si hubiera conseguido al Pulpo Me hubiera puesto O sea Al Pulpo Al final cogía a Sirfetch Si no hubiera encontrado Ni a Sirfetch Ni al Pulpo Hubiera cogido a Phalanx Lo tengo clarísimo Pero como El primero que apareció Ha sido Sirfetch Y me gustó Pues ya está Se queda este y ya está Pero ya os digo Tengo ganas de conseguir A Toxel Y me da raya Que me han dicho hoy Me han dicho hace A lo mejor Tres o cuatro horas Desde que estoy grabando Este vídeo yo Que Toxel Te lo regalan en la guardería Yo no lo sabía Pero es que ya os digo Que estará al nivel 5 Al nivel 10 Al nivel 15 Al nivel 20 No lo quiero Quiero un Toxel ya Al nivel 40 Ya no quiero Un Toxel malo A ver Por aquí arriba ¿Qué hay? ¿Hay algo útil o no? Ah bueno Hay una cosa Una Maxi Pepita Ya está Pensaba que habría algo más Venga Vamos a combatir Contra esta persona La Mochilera Virginia ¿Qué tienes? Mochilera Virginia Cuéntame Drippy Este es el que quiero El Drippy Ahora que lo Que lo registro Porque creo que Uno lo haya visto Salvaje No sé qué hacerle La verdad Voy a hacerle Es que no sé Ahora que lo he visto Podré buscar En la Pokédex Donde aparece Ya a ver si por casualidad Ya lo puedo conseguir Y me lo puedo poner En el equipo Y poco a poco Completo El equipo De aquí abajo ¿No? Del banner Del layout Porque es que Lo tengo muerto Y nunca lo consigo completar Venga A la de acero Ahí está Atac rápido Que me quita muy poco Porque soy tipo acero Es lo buenísimo Ahí ya está Tengo un golpe Perfecto A ver ¿Quién más? Bulabai Pues para Bulabai Me iría bien Toxel Por tipo eléctrico No tengo a Toxel Voy a seguir con Corvera Si al final Ya os digo Es mi mejor Pokémon Sirve para todo Pega muy buenas hostias Tiene mucho ataque físico Por lo que parece Así que Vamos a seguir con él Y ya está Picotadro Aunque no lo gane Lo gano en dos turnos Da igual Picoteo Ya podría Tener esta chica Un mandibus Pero bueno Se lo vamos a perdonar Porque así también Lo ganamos más rápido Y no nos rayamos Tan fácilmente Vale Genial Pensad que estoy Haciendo este vídeo Un poquito antes De la salida oficial Del juego Con lo cual Hay muchas cosas Que no se saben Yo lo de la guardia No lo sabía Seguramente hay mucha gente Que ya lo supiera Antes de llegar a esta parte De la serie Si alguien Tiene el juego comprado Y aún no ha llegado A esa parte Pues es bueno saberlo Vale Yo me he dado cuenta Pues hoy Pero bueno A ver Que me olvido Pokédex Vamos a ver El dragón De la generación Pokédex Y aquí está Dripi Habitat ¿Dónde aparece este bicho? ¿Dónde aparece este bicho? Ah míralo Este está ahí Vale, vale O sea Aparece en el área silvestre ¿No? Sí Aquí Durante Nubes Truenos O niebla Y el tiempo actual Es sol Vale Con lo cual No lo puedo encontrar Hasta que aquí No le salga de los huevos Perdón por la expresión Que haga uno De estos tres climas Pues nada Pues de momento Nos quedamos sin Dripi Ok Pues genial Pues sin Dripi Y ya está Voy a pasar a este tío Me da igual ya Porque tengo mucha experiencia No quiero combatir Contra este hombre A ver Roca del Rey Para evolucionar Poliwag Está en este juego Creo Creo que Poliwag Sí que está en este juego Creo Me parece que sí que está En la Pokédex de Galar O puede que no Puede que no esté Poliwag Ni siquiera Puede que solo sirva Para hacer retroceder Y ya está Que ni siquiera esté en la Pokédex Y aquí hay un Crustle Esta parte además La vi De un tío que subió La serie en Twitch La serie Antes de que se lo tiraran Subió un par de vídeos Y vi esta parte del juego O sea me acuerdo Que aquí había un Crustle Y me acuerdo que arriba Hay un combate doble Que parecía bastante complicado La verdad A ver Tiene robustez Con lo cual lo aguanta Tranquilamente Y tampoco lo he matado Con lo cual mejor Tijera X Y vamos a capturarlo Total Ya que hay un Crustle por aquí Es un poco bien evolucionado Vamos a aprovechar Y vamos a capturarlo Una Dos Tres Bueno Al final no lo he capturado Me quita mucha vida Crustle O sea O Me da la sensación De que De que Inteleon Tiene muy poca defensa Porque un Crustle Tampoco es que sea el Pokémon Con más ataque del juego O sea Crustle Sin más Tampoco es Un Seathor No es No sé Un Conqueror No es un Crustle Es defensivo Pero un Atacante físico Va a tener mal Capturado Me da a mi que Inteleon En cuanto a ataque Y velocidad Está bien Pero en cuanto a defensa Es un culo de Pokémon Es muy malo A ver Venga para el PC Vete para el PC amigo Voy a cambiar De De Pokémon principal Porque si no Voy a poner a Corbella el primero Y voy a poner al Lord Pato El segundo Venga Perfecto Así mucho mejor A ver Una MT Demolición No sé cuántas Partes No sé cuánto tiempo Llevo pidiendo La MT de Demolición O sea La voy mendigando Desde que encontré a Farfetch Por favor MT Demolición Por favor Por favor Quiero un ataque de lucha Bueno Al fin Tío Demolición Voy a quitarle desquite Porque al fin y al cabo Es mejor Demolición Tiene más potencia Sé que desquite Quita más Si te hacen daño Pero claro Dependes de que seas más lento Siempre que el rival Y no siempre puede ser Con lo cual Prefiero un poquito más de potencia Aunque Luego salga perdiendo Por la parte de que No siempre Sea más lento Pero es igual No pasa nada Y aquí está como os digo El combate doble Que yo vi Que era Un 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 Y un Y un Y un Sanslash Algo así Un 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 Poudon Y alguna cosa Algo de tierra Y Poudon Y Excadrill Eso ¿Veis como yo Conocí a este combate? Me acuerdo solo de esto O sea No he visto nada más He visto este pequeño tramo De aquí Y este combate No quise ver nada más Porque no me quería Spoiler del juego A ver Que tonto soy Y sabiendo que Pokémon Tienen Porque saco esta mierda Porque saco A Pero en fin En fin Ala de acero Para Excadrill Es igual Y Demolición Para Excadrill Y encima Coge y excava Tonto soy Que tonto soy Y lo he dicho Es un combate complicado Pues mira Me están troleando Bueno pues ahora sí Vamos a pegar a Excadrill Que sale de la de excavar Con lo cual ya sí que Podemos pegarle tranquilamente Ahí está Venga Ala de acero No lo falles Gracias Y demolición Perfecto Con la espada Lo hemos zumbado Con el puerro A ver quién viene ahora Viene 43 por vera Bien Bucle arena O sea Aquí es todo Full clima Defensa especial Todo eso Bueno defensa especial No porque realmente De momento No ha sacado Pokémon de tipo roca No sé cuáles tendrá luego Pero de momento No ha sacado Pokémon de roca Lucario Lo malo es que el Farfetch Se me muere ya Eso es lo malo Que el Farfetch Me está muriendo Ahora mismo Demolición para Lucario Espero que sea más rápido Sixfetch que Lucario Porque si no lo hemos cagado Menos mal Y fuera Nos quedamos solo Con el lado del Ipogudon Aunque creo que Sixfetch Muere por la tormenta Ahora mismo Pero bueno Bueno si no Por el ataque que le haga Ipogudon Bostezo Vale Menos mal Pero es igual Creo que muere Por el Bucle arena Quiero decir Perdón Que pena Orpato Con lo que te lo has currado Y vas y pierdes Que pena Vale Vamos con Retro Que si Le quedan 7 PS Y morirá por tormenta También Pero por lo menos Ganamos rápido Ipogudon Que si no Me va a durar la vida entera Y Corvera se va a dormir Con lo cual Vamos a cambiar Vamos a sacar A Maiden Y Disparo certero No Hidroariete Mejor Hidroariete Ya está No se duerme Corvera Inteleon morirá Bueno Puede que no muera Puede que se quede Con un PS No me he fijado Cuanto Cuanto le queda Pero quizá aguante Con un PS Vale Bien Subimos de nivel Bien Discorge Bien Grident 2 PS Lo he aguantado Bien Pensaba que un PS Pero no dos No he calculado Cuanto es el porcentaje Perserker 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 Voy a hacer Gota Vital Para curar A los dos Y voy a hacer Otra vez Hidroariete Aunque creo que va a ser Más rápido Perserker Tiene sorpresa Vale Menos mal que ha pegado A Maiden Y no ha pegado A Inteleon O sea Muy bien Al menos Sobrevivimos Vale Ya no tiene sorpresa Con lo cual No tiene prioridad Se acaba la tormenta de arena Con lo cual Tampoco mola Inteleon Y en principio Si todo sale bien Yo Debe ser más rápido Con Retro Que Perserker Debería Perfecto Todo calculated Chavales Todo Al detalle Ahí está Vale Pues solo ha muerto El pobre Sirfetch Que lo ha dado todo Por hacer un combate Más sencillito A ver ¿Qué pasa aquí? No quiero entrar A tu campamento Lo siento ¿Qué hay por aquí? A ver Una Pokeball Vale El objeto cubresuelos Que es el objeto este Que te hace Que no te afecten los climas Digamos a los climas Los suelos Le dieron mucha importancia En la última generación En la séptima Al tema de los suelos Con los Tapu Con los Tapus Con Tapu Con Tapu Con Tapu Fin Y tal Le dieron mucha Mucha importancia A ver Ruta de hielo Aquí Quiero recordar Que hay Sneasels Hay Vanillights Y demás A ver si me puedo curar Porque es que estoy en la mierda No quiero No quiero continuar Sin curarme a Sirfetch Y ahí supongo Que ese es el Sexto gimnasio De la región Que es tipo hielo Vale Pues venga Vamos a curarnos Ya hemos llegado Aquí al centro Pokémon Menos mal Vale No hay Mostrador de MT Con lo cual No voy a comprar ninguna Tampoco he comprado ninguna Creo Creo que he comprado una Que es Falsa Tortazo Y ya está No he comprado más Me parece Que es la única MT Que he comprado en una tienda Y fuera de cámara además A ver Que puedo comprar Ultra Balls ¿No? Ultra Balls Voy a comprar Muchas Es que lo bueno de este juego Es que te dan mucho dinero Y no solo eso Es que Todo vale más barato Porque las Ultra Balls En otras generaciones Eran 1200 Y aquí son 800 Son muy baratas Las Ultra Balls En este juego Es más Con la pasta que tengo Voy a comprar 10 más Que tenga por lo menos 20 Y vaya tranquilo Y las pueda gastar Porque si no Luego me da miedo gastarlas Vale Pues vamos a continuar Vamos a ir Ya para el gimnasio En realidad Porque yo creo que podemos ir Parece que es tipo hielo Por el pueblo que tenemos aquí ¿No? Claro Es tipo hielo Tenemos a Farfetch Si es lo mejor Tenemos a Farfetch Ya está Ya he visto Que podemos mover Esto de sitio Está guay Podemos colocarlo Como mejor nos guste Ya me he acostumbrado A hacerlo así Pero se puede mover Está muy guay eso Ha sido sin querer Que me he fijado Pero Ya lo sabemos A ver Vamos para el gimnasio A ver si nos dejan entrar Ya y hacer El sexto líder De gimnasio De una vez Yo creo que sí Ahí está Paul Por favor Hay que decirlo No lo he comentado He hecho un combate Fuera de cámara Con Paul Me da igual ¿Vale? Porque es que Hacemos 40 combates Contra Paul O sea Es que estoy harto De hacer combates Con Paul No lo he grabado Porque no era importante Tenía un Trevenant Y tenía La evolución De Jumper Que no sé Ni cómo se llama No me acuerdo ahora Pero un combate De mierda No tiene importancia Y encima ha perdido Siempre pierdes Tío Eres muy malo Según dice aquí Es tipo Roca El líder Ah no es tipo hielo Es Roca O sea Es Roca Yo pensaba Que era Que era hielo Bueno es igual Roca me sirve Igual para Farfetch Roca también lo mato Con tipo lucha Por favor Quiero una Lunabol Vamos Por fin me la dan Lunabol Pues con esta piedra Si o si Quiero trapar a un Eevee Para Para hacerme un Umbreon con Lunabol Me encanta Umbreon con Lunabol Venga Vamos para adentro Lo probamos el uniforme Que ya he visto Que No puedes ponerte Otros uniformes Simplemente Es para ponértelo Fuera del gimnasio Para ir por la calle Como la ropa normal Pues te puedes poner Uniformes De calle Pero para entrar al gimnasio A combatir Tienes que llevar Si o si El uniforme este No puedes llevar Cualquier otro Vale Tenemos como un busca agujeros Parece ser Y lo que tenemos que hacer Detecta hoyos Es no caer En los agujeros Que hay por ahí Hay como trampas En la arena Y te puedes caer Vale Y hay dos maneras De hacerlo Esta es la manera Correcta Que es la de Pues seguir Este radar O la manera Rápida Que es la de Por aquí no es O sea Hay dos maneras Ya lo sabéis Uy Ahí casi me he caído Aunque bueno Se puede hacer también así De con cuidado Venga Tampoco es plan De ir cayendo En 50.000 agujeros Porque los mandos Viberan mucho ¿Vale? O sea Pensaba que era más Difícil Pero vibran mucho Los mandos Con lo cual Te lo puedes esquivar Te lo puedes esquivar Vale A ver Vamos con demolición Ahora que lo tenemos Aguanta por robustez Ah no Armadura frágil Armadura frágil No me lo creo tío Armadura frágil Menos mal que Los patos son tipo lucha No tienen ningún tipo Secundario Que le afecte La roca Y nada Con lo cual Entre Entre Sirfetch Que es tipo lucha Y Inteleon Que es tipo agua Este gimnasio Me río yo de él Y Corvera Que es tipo acero También me río de ellos Aunque es verdad Que es tipo O volador Tipo pájaro Paz mental Genial Voy a quitarle Hiroville Hostia paz mental Este pokémon Puede ser muy bueno Haciendo un par De paz mental En in game Me reviento A cualquier Personaje del juego Me da igual El que sea Vale a ver Vamos con este aparatito Supongo que será por aquí Vale parece que no Será por aquí No 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 Espérate A ver No no Me voy a caer Me caigo No Tío pero A ver No quiere ir por ahí Es por aquí Bueno Pues no es por aquí Es por el otro agujero Es más a la izquierda Es por aquí Perdón Perdón Ya está Vale me da mal Ya veremos Todos los que había Ya era cuando no había más ¿Te imaginas? Hostia Estaba lleno de agujeros Vale vale Muy bien Seguimos De momento todo recto A ver si podemos ir por aquí Parece que aquí hay agujeros Con lo cual no Aquí hay agujeros Pero quizá aquí no lo hay Vale perfecto Perfecto Vale Venga Combate Está guay Está buena mecánica Ya os digo Quizá viéndolo en vídeo No parece Que tenga mucho sentido O que no parece divertido Pero con los mandos Viberando Es un minijuego Bastante chulo O sea me está gustando mucho Yo me quedo Mira Si preguntáis Cuál es la prueba Que más me ha gustado De momento Entre esta Que os lo juro Es divertida O La del pinball La del pinball Fue muy chula también Vale a ver Esto es Claro Es tipo bicho Con lo cual Bueno es igual Sigo con demolición Lo ganaré en dos turnos más Y ya está Es lo mismo que cambiar En Pokémon No importa Avalancha Además ha fallado Con lo cual mejor Y demolición Por el pinball Me gustó mucho La de la prueba De preguntas Sin más Son combates Es divertida Pero sin más Y las demás La de los Va a ver Todas son Son minijuegos chulos Lo de los gulú También era muy guay O sea que al fin y al cabo Cada gimnasio Tiene su pequeña prueba Es lo que os decía Hace tiempo Este juego Lo bueno que tiene Es que es Coger lo bueno De Alola Que son las pruebas Pero combinarlo Con lo que la gente quiere Que son los gimnasios Y ya está Si o si me caigo ¿Verdad? Vaya donde vaya Ah no Aquí no me caigo Perfecto Hola 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 ¿Cómo estás? He tenido que ponerme La cara suya O sea Estaba literalmente Aquí Y el tío estaba Tío Hola Estoy aquí O sea Por favor Mírame Mírame por favor Vale Demolición Fuera Carcol Y cuerpo Llama Me quema encima Hostia Que puta Que me haya quemado Bueno da igual Menos mal que Solo tiene un Pokémon Entiendo Y ahora Le pongo anti quemar Y tal Y ya está No pasa nada A ver Bolsa Antiquemar Que tengo que tener Alguno por aquí Seguro Segurísimo además Antiquemar Ahí está Y le voy a curar Los peces que le faltan Con una poción O sea Soy tan rata Que voy a ponerle una poción Ni siquiera voy a curarlo Al máximo Que se aguante Esos nueve peces Que le faltan Ocho peces Le faltan creo A ver Aquí hay una Una caída Aquí hay otra caída Pero entiendo que aquí No hay ninguna Vale No, no Uf Casi me caigo Madre mía Pero Me caigo si o si Por aquí De verdad No, no Es por aquí Vale, vale Está flipando A ver Cuánto Mira No me he caído Ni una vez Ya había 50 millones Millones de agujeros Y no me he caído Ni una sola vez Para que veáis Ni una Hostia Aquí es Sin ver Wow Hay un agujero aquí Aquí hay otro Aquí me voy a caer Aposta Pero porque No quiero tampoco Estar 50 horas Sin ver A ver Por aquí Vale Ahí me puedo caer Por aquí parece Que se va bien Vale Llegamos a un Save A un checkpoint Vamos por aquí Y nos vea un entrenador No pasa nada Todo esto Es checkpoint Aquí aunque caigamos Apareceremos de nuevo aquí Vale Sudo Vamos a hacerle A la de acero No, a la de acero no Demolición Robustez Ahí está Y bloqueo O sea que no puedo Volver a hacer este movimiento ¿Verdad? Ah, no puedo escapar Pensaba que era Como Moffa No, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo El nombre del movimiento Pero el que no te deja Hacer lo mismo dos veces Ahora no acuerdo Como se llama Rabia tampoco No, no recuerdo El nombre del movimiento Por cierto No sé si habéis visto Mi tarjeta de entrenador Con Mi nuevo look Con las gafas Y tal Pero me gusta mucho Como queda Me parece muy Y muy guay A ver Vamos por aquí Por aquí me voy a caer Seguro, ¿verdad? Tiene pinta A ver Por ahí me caigo Por aquí me podría caer Pero de momento No me estoy cayendo Y por aquí igual Por aquí no Es difícil, ¿eh? Parece que es fácil Pero no lo es A ver Qué miedo Voy poco a poco ¿Ya está esta? Ah, no Casi Vale Es obvio Que por en medio Me voy a caer Es obvio, ¿eh? Así que Voy a ir por aquí Parece que por aquí Vamos bien Ya está Me he caído Una vez Al principio Y porque no quería pensar Y al final Lo he hecho pensando Hostia Pues estaba plagado De agujeros, ¿eh? Hostia En todo el medio Ya lo he dicho En todo el medio Estaba Con agujero Seguro, ¿eh? Era segurísimo Vale Pues llegamos Al combate Del líder de gimnasio Contra El sexto líder A ver Venga Vamos para adentro Vamos a ver ¿Qué nos depara Este gimnasio? Yo creo que este líder Me llamo Morris Va a tener El Carcol O sea El Coalosal Gigamax El Gigamax Además Tiene una forma alternativa Yo creo que sí Este tipo de roca Con lo cual No se me ocurra Otro Pokémon roca Que pueda tener este tío Seguro, ¿eh? Ahí está Sexto líder de gimnasio Morris Que empieza con Barbaracle Hostia De más parece shiny Pero no lo es Pero parece shiny, ¿eh? Vale De momento De momento Me voy a guardar El Gigamax Evidentemente El Dinamax En este caso Me quedan pocas demoliciones Ya me quedan 7 solo Vale, bien Rompecolaza Me da un poco de miedo Rompecolaza Porque le va a aumentar Mucho ataque Y velocidad Va a ser más rápido Que yo seguramente Bueno, seguramente No es seguro Concha Filo Aguántalo Por favor Aguántalo 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 Mierda A ver Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien O sea Lo ha hecho muy bien Tiene que haber empezado Quizá con Con Enteleon No sabía que tendría A Barbaracle Con Concha Filo Pero Enteleon Hubiera sido genial La verdad Porque Concha Filo Me da igual Porque es tipo agua Y aunque tiene Mucho ataque aumentado No me mata Me ha quitado mucha vida Pero no me mata Que es lo que quería Ya está Vale Bueno Seguiré con Enteleon Y ya está Porque al fin y al cabo Ahora son Pokémon De tipo roca Así que al fin y al cabo Me viene bien Enteleon Vale, a ver No quiero Volver a recibir Ningún rompecoraza Ni ninguna mierda De estas Vamos con Nidro Ariete Que no lo mato Pero Lo dejo muy tocado Que tiene Eh Porque ha aumentado La defensa O sea Porque ha aumentado La defensa De Shackle Que me lo expliquen O sea Si tiene el chaleco Ese que De las debilidades Que lo pongan Es que no ha puesto nada Vale Shackle fuera 1043 Guay Giro fuego Que voy a prender Centiskorch Que es que Ni me acordaba Que estaba en mi equipo Centiskorch Ponecillo Pero no quiero Giro fuego Así que no la prendas Y ahora viene Stonejaurner Que creo que Roca puro Ahí está Mira lo que más gente Me hace mucha gracia Este Pokémon Porque No sé ni siquiera Las estadísticas Puede que sea muy útil Pero es que Me hace mucha gracia El diseño O sea Que alguien me explique Por qué Una roca Es más rápida Que yo Que alguien me lo explique Porque no lo entiendo Por qué una roca Es más rápida Que yo Que alguien me lo diga Es que no No lo he entendido Por qué es más rápido Que yo Una roca Me quedo alucinado De verdad A ver Venga Magrevivir Para retro Trampa rocas Ala Y rocas en el campo Bueno Seguiremos con Maiden de momento Vamos a hacer Paz mental Uh Paz mental Uf Cómo me está gustando Esto Zona extraña Que no Que no Triclum Ojo Zona extraña Ahí está Paz mental Haremos un par De paz mental Para aumentar Las estadísticas Quizá Hasta acabo el combate Con Maiden En lugar de Con Inteleon Depende de cuántos Paz mentales me tire Pues ya está Se acabó aquí Se acabó aquí Porque En principio Me va a matar En el siguiente movimiento Atacio especial Defensa especial Vamos a hacerle Psico rayo Golpe a cuerpo Aguántalo Por favor No No lo puedo aguantar Pues venga Vamos a sacar A retro Y ahora sí Ya quedan Pocos Pokémon Aunque ya solo está Un Jorner Y me imagino Que Koalos al Gigamax Con lo cual Vamos a hacer ya El Dinamax Y Maxi chorro De Físico o especial Físico o especial Que tengo más Ataque especial Supongo Con O físico A ver Retro Datos Tengo más Ataque especial Vale Pues entonces Luchar Dinamax Y Ataque especial Que es Maxi chorro Este de aquí El primero Venga Y esta es la primera vez Que saco a Inteleon En forma Dinamax Vamos allá Pum Hostia es gigante Es gigantísimo Que me sorprende un montón Que a los iniciales De esta generación No les hayan hecho Una forma gigamax O sea Al fin y al cabo Son los iniciales Tendréis el agua característico Pero no Nos han dejado Normal Tal cual Ahí está Fuera Me quedan dos turnos más Con la Dinamax Y encima Hago llover Con lo cual Aumento Aún más A ataques de tipo agua Es que Es genial El Dinamax Me encanta por esto Porque son movimientos Que meten un clima Aumentan estadísticas Está genial Y es mucho más Justo Entre comillas Que la mega evolución Porque la mega evolución Es infinita El gigamax O el Dinamax Dura tres turnos Y se acaba Pero está muy bien Y como os decía Ahí está Koalosal Que se va A gigamaxizar Estaba muy claro Que tendría este Pokémon Y encima con lluvia Tío Es que me río en su cara O sea Un Pokémon que es Roca Fuego Vale Y está lloviendo O sea Le afecta por cuatro El agua Está lloviendo Tengo un ataque de agua Ahora mismo preparado Pobrecillo Buena un montón ¿Eh? Koalosal Venga Hasta luego Ha explotado el juego Es que tal cual ha salido Se ha muerto Pobrecillo Vale bien Ha muerto Sirfetch Es lo único malo De este gimnasio Pero ganamos Y conseguimos Nuestra sexta medalla De la región De Galar Gracias Greninja nuevo Gracias Inteleon Ha sido un combate espléndido Me has dejado de piedra No cae duda De que te metes La medalla roca Además se llaman Medallas como Como el tipo Medalla roca Medalla planta Medalla agua No se llaman Medalla planicia Ni nada así Vale Nos faltan dos La de tipo Siniestro Y la de tipo Fantasma Dragón No recuerdo No No O si Creo que si Fantasma dragón Creo que era La que nos falta Tumba rocas Vale No si tipo dragón Claro Nos falta la medalla Del tío ese loco De tipo dragón Uniforme roca Además También nos dan Perfecto Y ya podemos salirle aquí Por fin Puedo conseguir un toxel Todavía no puedo conseguirlo ¿Me vais a dejar conseguirlo o no? Ahí está Sonia A ver que me regala ahora Hay un restaurante muy bueno Venga Vamos al restaurante Y seguro que me encuentro además Al presidente en el restaurante ¿Dónde está el restaurante? Enséñamelo Que no me pierda por favor Seguro que es ahí ¿No? Vale Seguro que es ahí Pero primero Me quiero Me quiero curar Así que Porque estará muerto El Farfetch'd O me lo reviven Nunca me acuerdo si me lo reviven A ver Vale me lo reviven Ya está Están todos vivos Con lo cual Vamos ya al restaurante Que supongo que es este O sea Tiene toda la pinta De que es este Espero Sí Ahí está Sonia Y ahí está Nuestro amigo Paul Con el centiscorcha al lado Que está muy contento Aunque no ha conseguido la medalla Con lo cual Quería deciros que sigo sin haber averiguado Nada acerca de la noche negra Que es raro Si nunca haces nada Mujer En fin Un momento Aquí hay un tapiz De los héroes de Galar De Pokémon Espada Y Pokémon Escudo ¿Es la continuación De la leyenda O es un quinto tapiz? Bueno en fin Lore de Pokémon Espada De Escudo La Sonia está muy motivada Puede ser que Tras cumplir su objetivo Entrasen en un profundo letargo En realidad Tú lo estás inventando un poco ¿No? Pero bueno Hay como dos tumbas O sea que Tiene sentido Según las estatuas De Puro Ladera La Espada y el Escudo Eran en realidad Pokémon ¿No? Sí Eso es lo que parecía Que eran dos Pokémon ¿No? Parecía que era Azacin y Zamacenta ¿Crees que es posible Que aquel extraño Pokémon Que nos encontramos Sea la Espada o el Escudo? Hombre Yo creo que era la Espada ¿No? Porque tenía una Espada No Mentira No tenía la Espada en la boca Era la forma sin Espada Es verdad El Pokémon del Bosque Sí, sí Me acuerdo Hombre Claro que me acuerdo Tío Fue increíble Además cuando lo viví Dije Esto es el mejor juego del mundo O sea Es un RPG increíble Ahí con la Azacin Ahí con la niebla Parecía Final Fantasy 4 Por lo menos Cuando empiezas el juego Y te encuentras con el Con el dragón aquel Que es la madre De ¿Cómo se llamaba? La niña del pelo verde Hace mucho Que no jugó Final Fantasy 4 ¿Ridia? ¿Ridia no? Sí, Ridia Ridia, Ridia Creo que era Ridia Sí, sí Pues igual Igual que eso Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Venga Explíquemelo rápido Quiero saber ¿Qué hay que hacer ya? Voy a pedir un deseo en la fuente Estas son las termas heroicas Ambos héroes Acudieron a este lugar Para curarse las heridas Recibidas en combate Tras haber dotado A las fuerzas del mal Pero ahora Solo se bañan Pokémon Bueno Pues fíjate Si solo se bañan Pokémon Ahora Querrá decir que a lo mejor Los héroes Eran Pokémon No No eran personas Quien sabe Quizá Estéis destinados A convertiros En nuevos héroes Ya me jodería Que el paul este Que pierde todos los combates Sea un nuevo héroe Pero bueno Como los héroes de la leyenda A mi me molaría ser El del escudo Tranquilo Tranquilo O sea No te preocupes Porque esto es Pokémon espada Con lo cual Yo 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 Voy a ser el héroe De Pokémon espada Voy a ser el héroe de la espada Y tú Que no eres El ganador Tú eres la edición Que ha perdido Que no me he comprado Tú Vas a ser El héroe de Pokémon escudo Tranquilo Me imagino Evidentemente Que si compras Pokémon espada Pues dice lo contrario Dice Yo quiero ser el héroe de la espada Tal cual Y imagino que al final del juego Yo conseguiré A Zacian Y Paul Conseguirá A Zamacenta Será la excusa Para no Conseguir yo A Zamacenta Porque lo tendrá El segurísimo Venga Otro combate Contra Paul Y me acaban de curar Que justo vengo De curarme del gimnasio Pero bueno Ya os digo En esta serie Hay combate de Paul Mínimo Uno por capítulo Y si puede ser Hay hasta dos Hasta dos hay No le preocupa a Paul No le preocupa Si hay lucha Las veces que haga falta No tiene ningún problema Vale Vamos a hacerle Demolición Por fin ha vuelto A sacar a Doom Porque antes no lo tenía Que pesado Con lo del tipo Tío Como le mola Como le mola Lo del tipo Es increíble Míralo Míralo Para Para Que has muerto Para Es que no entiendo Por qué hace eso Si ha muerto O sea ¿Por qué estás contento Si te ha podido matar El Pokémon Para Para un poco Por favor Corby Knight Vale Vamos a sacar A Contra Corby Knight No tengo nada Ahora mismo En realidad Como nada Corby contra Corby No sé muy bien Cómo pararlo Pues sí Voy a hacer un Corby Contra Corby Tal cual Sin más Es lo malo De no tener todavía Un tipo eléctrico Como es Toxel Espero que dentro Un poco lo pueda conseguir Ya os digo Me da mucha rabia Que sé que estaba En la guardería Pero es que ya no lo quiero conseguir O sea Quiero sacarlo De De la ruta nueva Venga A la de acero Lo evita Cala susto Baja velocidad Se va a hacer largo Este combate Contra el Corby Knight Ya lo estoy viendo Y encima Nos golpea el granizo Además de niveles Vale Saco yo un poquito más Guay Pico taladro Pero no es muy eficaz A la de acero Ah bueno Tampoco es muy eficaz Claro Lo pienso O sea En fin Bueno Pues nada Haremos el combate más largo De la historia de Pokémon No pasa nada Eso Hoy hago chulería Pero es que No quita nada chulería Casi A ver Es tipo siniestro Vamos a hacer chulería Vamos a hacer afilagarras Un par de veces Ni que sea Para aumentar ataque También Y ese quitar más Y aumentar precisión Voy a hacer otro Otro chulería O sea Otro afilagarras Perdón Pico taladro Lo aguantamos súper bien Va a ser el combate más largo De toda la serie Pero al final Combo este absurdo De chulería Con afilagarras Oye Parece que funciona Es muy tonto Porque lo tiene Desde casi El principio del juego Pero Salva de apuros Salva de apuros Y encima Tenemos más dos De ataque O sea Que viene muy bien Chulería ¿Ves? Ahí está No lo hemos ganado Pero 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 Casi lo ganamos Casi Venga Otra vez Chulería Hiperpoción Es lo que me temía Es la parte negativa Que sabía que tendría una poción Y que la gastaría ahora Pero bueno Igualmente Le quito mucha vida ahora En dos turnos lo mato Así que no pasa nada Y él a mí No me mata Que es lo importante Por cierto Me he fijado en una cosa Y estoy viendo Que Paul Solo tiene como huecos Para cinco Pokémon No sé si es que Light out Lo he puesto mal Y Y no Se ve toda la pantalla De la Switch Que puede ser que Se falte un pequeño trozo De la Switch O que No pueden tener los rivales Más de cinco Pokémon En el in-game Me parece un poco raro Pero Poder ser Puede Vale Vamos con Retro Porque es contra Cinderace Así que es mejor Y va a la Retro Ahí está Que por cierto No lo habéis visto Porque El último combate Que hice contra Paul Fue fuera de cámara Y ya lo tenía Yo ya lo conocía Pero esta es la fase final Para la gente que no lo supiera Del conejito Que además Es el mejor inicial A nivel competitivo Porque la habilidad oculta Es la misma Se llama diferente Pero es lo mismo Que la de Greninja Es muta tipo Con lo cual Un Pokémon Que cambia de tipo Al que quiera Sin palabras Sin palabras Es el mejor La mejor habilidad Que existe Va a ser Igual de bueno Que Greninja Va a ser Uber seguro O sea Aprende Lanza mugre Que he visto Aprende Cabezas hacen Aprende cosas Muy muy útiles Y encima Con muta tipo Pues increíble Pinchurchin No recuerdo El tipo De este Pokémon No os quiero engañar No recuerdo El tipo De Pinchurchin Es que no me acuerdo Voy a sacar Al Orpato Por si fuera De tipo Es que no recuerdo El tipo De Pinchurchin Ahora lo veremos Es que de agua No es O si Yo creo que de agua No es Creo A ver Bueno No le he quitado mucho Con lo cual Puede que sea de agua Golpe crítico Golpe crítico Encima Chispa Vale Es que no No entiendo Que tipo es este Pokémon La verdad A ver Vamos a hacerle A la cero Aunque bueno Farfetch'd No siquiera Tiene stab No es muy efectivo Golpe crítico Y chispa Y chispa Me da mucho miedo Que le hagan chispa Farfetch'd Pero luego pienso Que en realidad No es tipo volador Es tipo lucha Con lo cual Da igual que me hagan chispa A ver Pesado Voy a sacar a Maiden Que al fin y al cabo Al final me lo va a ganar Al final me lo va a ganar Ya veréis Rayo burbuja Pues será agua eléctrica Será como Chinchou Un agua eléctrico Y ya está Sin más Vale Es como un Chinchou Pero sin evolución Es un poco absurdo O sea ya está Lantur Para que quiero este Pokémon No sé Es un poco raro A ver Psicorrayo Lo ganamos bien Espero que le falte poco A A Hatina O Hatrena O con Hatren No sé ni como se llama ya este Para que evolucione A la última Porque me gusta mucho Snorlax A ver Lo bueno es que soy más rápido Con Farfetch seguro Con Sirfetch Que Snorlax Pero dudo mucho Por la defensa que tiene Snorlax Que lo pueda ganar De un solo movimiento De demolición Dudo muchísimo Aún así Como puedo hacer críticos Lo voy a intentar ¿Vale? Voy a confiar mucho en Sirfetch Se lo ha reventado Se lo ha reventado Golpe crítico Y ganamos a Snorlax Gracias Sirfetch Es el mejor Pokémon del juego Lo juro Me encanta Sirfetch Nivel 41 Genial Y Paul Ha perdido otra vez Hostia ¿Te das cuenta Que siempre pierdes? O sea No te he visto ganar En la vida Ni contra Berto Ni contra mí Ni contra el último líder De gimnasio Tienes un problema Tienes un problema Duro 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 En fin Se va para la ruta 9 A ver Todos entendemos Que Paul Este triste Porque Porque pobrecillo No para de perder siempre Su hermano es el campeón Él es un fracasado Está clarísimo Pero joder Me sabe un poco mal Ahora el revime de él Vale a ver Hay que ir para la ruta 9 O sea Hay que ir para aquí Pero si yo lo que quiero Es cruzar esta zona Si Yo quiero al Toxel de mierda Nunca lo podré conseguir Que asco Os lo juro Es que no No puedo conseguir al Toxel Porque no me lo dejan conseguir Es muy triste Mi vida Pokédex El Drippy Ya hemos dicho Que no lo pudo conseguir Porque aparece solo En una zona Que es esta Que tiene que hacer este clima Y no lo hace nunca No lo hace nunca Porque Hace sol Y luego está El Toxel Que está por aquí A ver si lo veo Porque ahora no lo voy a ver Toxel Que está En Algunas zonas Pero Aquí tiene que hacer Tormenta No la hace Uy Tiene que hacer Tormenta No la hace Es que no sé cómo se cambia el clima Aquí Aquí nubes Y no tiene que hacer nubes Aquí Es que no No lo puedo conseguir Aquí tiene que hacer Este clima Y hace viento No cambia el clima nunca Aquí tormenta Y hace sol Qué rabia Qué rabia lo del clima Bueno pues nada Podemos a continuar Ya os digo Pues en la serie No conseguiremos Ni al quinto poco Ni al sexto Porque no me dejan conseguirlo Así que de momento No No lo conseguiremos Vamos por aquí Supongo que será por aquí ¿Me han curado o no? No me han curado O sea Primero de todo Vamos a curarnos No nos equivoquemos Que si no Ya veo que enseguida Tengo que volver aquí Para curarme todo el equipo A ver Era por aquí más o menos Aquí Si me dejan entrarla Por favor Gracias Y nos curamos A todo el equipo Hostia Qué rabia Lo de que sea Por tiempo Que haya un clima Y puedas o no Conseguir un Pokémon O sea Es que ¿Cómo cambio el clima? Yo no puedo O sea Puedo esperar Pero que me digan Si va por tiempo Si va por dar pasos ¿En qué se basa el juego Para cambiar el clima del juego? Es lo que quiero saber ¿En qué se basa el juego Para cambiar el clima? Porque hasta el momento Estoy avanzando un montón En el juego Y creo que nunca He visto un cambio de climas Nunca O sea Yo ahora pongo Pokédex Y el clima No cambia Me voy aquí A la Pokédex Toxel Y el clima No cambia Nunca 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 Yo hago mostrar tiempo ahora Y es el tiempo de antes Es el de siempre Sin más Es muy raro A ver Ruta 9 Ahora encontramos por aquí Pero Un peli Tres pelipers Ojo eh Aquí Voy a hacer que llueva rápido Porque con tres pelipers Lo raro es que esté nevando Y no que esté lloviendo Aunque bueno Si hace mucho frío La lluvia Hace que nieve Bueno Tiene sentido Vale Venga Te lo permito A ver La puede esquivar Esta tía Si no Guau Que buena esquivada Bahía De Auriga Y aquí está El team Yel Con un Dreadnought No vamos a dejar Que nadie Llegue a Pueblo Crampón La ruta 9 Está cortada Que pesado No tío Quiere dejar a la gente En paz Ah bueno Está como Defendiendo al Dreadnought No en realidad Es como lo del Silicobra Que le quieran dejar dormir Esto es igual O sea Quieren que nadie Moleste al Dreadnought Me parece genial Pero ya os he dicho Que lo que yo quiero Es hacer que la bici Rotom Pueda ir sobre el agua Uh Ojo Que me van a dejar Ya hacer lo de Ir por el agua Con la bicicleta Que guay Yo no quiero luchar Contra vosotros Vale Pero me obligan No puedo decirles No Venga No Hay que luchar Hay que luchar Venga Ok Lo he entendido Venga Vamos a luchar No pasa nada Vámonos Vale Es un equipo Villano Porque no es villano Es bueno Porque Aparte de que es Hooligans De Roxy Se preocupan por los Pokémon ¿No? O sea Quieren que el Silicola Este dormidito Quieren que Dreadnought Este también aquí Feliz Son gente que Son como animalistas Aunque luego Usen paradójicamente A los Pokémon Para luchar Y bueno Como el Team Como el Team Plasma Si el Team Plasma Lo estoy diciéndolo bien Si el Team Plasma Siempre me confundo Con el Plasma Y el Galaxia Como el Team Plasma Que quería que los Pokémon Foran libres Y demás Pero luego Los usaban Pues el Team Yellow Es un poco igual O sea Quiere que los Pokémon Sean felices Y demás Pero los usan Para luchar Pero bueno No son tan extremistas Como el Team Plasma Porque ellos Al fin y al cabo Son solo Gente que es fan De Roxy Y quiere que gane La Liga Y demás Con lo cual Son gente que apoya Los combates Pokémon Con lo cual Es un equipo Que está Bien planteado Está bien planteado No es como el Team Plasma Aunque en realidad El Team Plasma Estaba luego Dividido en Pokémon Blanco y Negro 2 Con lo cual También estaba bien planteado El Team Plasma Son equipos Que tienen un trasfondo Que parece que no El Team Plasma Se nota más Aquí se nota quizá Un poco menos Pero tienen un trasfondo Que tiene lógica Está creíble No es como el Team Aqua O el Team Magma Queremos que haya más tierra ¿Por qué? Queremos que haya más agua ¿Por qué? Mira El Team Magma Me puedo creer O sea Queremos que haya más agua Más tierra Perdón Para poder vivir ¿No? Ok Pero Queremos que haya más agua ¿Para qué? Para morir todos A ver si Puede ser gente Muy animalista Que quiera que Haya más Pokémon Que la humanidad desaparezca Sí Sí Pero No sé No es un equipo increíble El Team Aqua Aquí está el Pulpo Por fin hemos llegado Al Pulpo Por fin No me lo creo Tío Este es El Pokémon Que yo quería En lugar de De Farfetch'd Grab Lock Nivel 50 Madre de Dios Nivel 50 Me parte la boca 40 veces Madre mía Golpe crítico Inversión Hasta luego Sirfetch'd Ah pues no Qué bien Pues sí Este es el Pokémon Que yo quería conseguir En la serie Y por lo que Hemos visto ahora mismo Aparecía bastante Bastante lejos Pero es que encima Nivel 50 Qué cojones Tío Nivel 50 Cómo que nivel 50 Si mi equipo está el 40 Si el Pokémon más fuerte Que tengo es Corvera Y está el 45 Octopresa Este ataque también es genial Porque O sea No puedes huir O sea No puedes huir Pero Pero aparte Hacía algo más Que no recuerdo O sea No puedes huir Y te baja la defensa Cada turno No puedes huir Y te bajan las dos Defensas Cada turno O sea Este Pokémon Mucho cuidado Porque yo creo Que va a ser De los Pokémon Más usados A nivel competitivo Solo por ese movimiento Un movimiento Que no te dejes escapar Y que encima Te baja la defensa Cada turno Las dos defensas Es que es increíble Es increíble A ver si lo puedo capturar Aunque parece que Va a costar bastante Y tampoco tengo Movimientos para Dormir Ni nada así Aunque voy con Ultra Ball Pero parece que Va a costar bastante Es que ni gira A Pokémon O sea A partir de ahí Es como un jefe Ni siquiera Se deja capturar Madre mía Me ha quitado Un montón de vida A ver También os digo Que me ha bajado La defensa ya Dos veces Ahora tres Y no me ha quitado Tanta vida Como debería Herme quitado Quizás no tenga Tanto ataque físico Este Pokémon Ni ataque especial Es que ni gira Tío No entiendo nada Es que ni gira Vale Corvera muerto Estaba clarísimo No podía aguantar Corvera todo esto Pero es que quiero Capturar este Pokémon O sea Me parece genial Que esté aquí salvaje A ver si con el granizo Consigo Quitarle un poquito Más de vida Y lo capturamos Al fin y al cabo Cuanto más tiempo pase Mejor porque menos vida Le queda Y más fácil Debería ser Pero bueno Con Ultra Ball Y no se captura Una Debe tener un ratio Muy muy bajo Aparte es una evolución O sea Ni siquiera hemos visto A la pequeña Y ya está aquí La evolución Pero bueno Vida roja Perfecto Vamos con Ultra Ball Y yo que voy En manga corta Y está organizando Increíble Manga corta Y pantalón corto Y con guantes ¿Vale? O sea Manga corta Y pantalón corto Pero con guantes Que no falten Vale Se evita también Retro No pasa nada A ver Al final se va a morir Le queda Plot Vamos con Maiden Tantas Ultra Ball Gastadas Para que el Pokémon No se capture Ya lo estoy viendo Vale Creo que le queda Un turno más Y ya se muere Creo A ver Le baja Ataque Le baja defensa Y se muere directamente Pues nada No lo hemos podido capturar Ya lo capturaremos No pasa nada Tampoco lo quiero Tengo Asus Fetch Me da igual Me hago el indignado No lo quiero No me importa Me han dejado muy tocado Este Pokémon Voy a intentar Revivir A alguno Que me sea útil Como por ejemplo Bueno Voy a revivir a los dos A Corvera Y a Retro Para que hagan experiencia Pero Voy a ponerme A Corvera Primero del equipo Porque al fin y al cabo Es el que mejor va a aguantar Y tampoco tengo ganas De irme a curar A los demás Pokémon Corvera Mover Ahí está Vale Vale Que por aquí Un objeto que brilla Perla grande Guay Un Mantine Que se acaba de chocar Contra un hielo Y lo acabo de ver O sea Se acaba de reventar La boca contra un hielo Mierda Pensaba que no podía luchar Contra esta persona Si estaba Escondido En el agua Pero sí Me ha visto Me ha visto Quillfish Que además Lo ha sacado con la caña Lo acaba de pescar Digamos Entre comillas Vale Está revisando Presión de Corvera Vamos a hacerle Pico taladro Pin Missile Es que Hostia El pulpo Estaba en el nivel 50 Daros cuenta Nivel 50 En Pokémon salvaje Y los trainers Están al 39 Yo os digo Me mola mucho El diseño De dificultad De escalonar La dificultad En este juego Porque En otros juegos de Pokémon Por ejemplo Yo que sé Cualquier otro juego de Pokémon Tú avanzabas en el juego Y si llegabas al séptimo gimnasio Y te gustaba un Pokémon salvaje No te lo quedabas Pero no te lo quedabas Porque estaba en nivel 20 Y tú estabas al 45 Y decías Paso De entrenar un Pokémon otra vez Desde cero Para dos gimnasios Aquí sin embargo Puedes decir Mira Me gusta el pulpo Me gusta Toxel Me gusta Centiscor Me gusta Pharynx Y como están a nivel Igual O incluso Más fuertes Que tus Pokémon Te lo planteas Y te lo quedas Y lo está muy Muy bien O sea que ahí Le doy El visto bueno Y creo que ha hecho Un muy buen trabajo De dificultad Pokémon Lo ha hecho muy bien En ese sentido Hay que decir Las cosas malas Que tiene este juego Evidentemente Pero también Hay que Saber ver Las cosas buenas Y espero que Ese pequeño diseño De poder cambiar de equipo Cuando quieras Porque te gusta más Un Pokémon y tal Siga Porque le da mucha Mucha vida a Pokémon A ver Está casi muerto Corvera Voy a sacar a retro Pero es que son tipo Son tipo Hielo aquí La mayoría A ver Yo lo que quiero es Irme a curar No No pido más Hay un oct ¿Eso es un octileri? Hay un octileri en el suelo Tío ¿Quieres irte al agua? Por favor Vale a ver Un trainer Tú no me vas a curar Entiendo No Pues nada Vamos a utilizar La bolsa Y curaremos también A Lord Pato ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué remedio? Vale Me ha visto Estaba claro que me vería Y todo esto Por no querer Ir a curarme Por culpa del pulpo Por no querer curarme Chau Contra Lord Pato Lucha contra lucha Bueno no pasa nada Aunque sea lucha contra lucha Tiene robustez Lo bueno es Que primero No le voy a matar de un golpe Y segundo es Que está granizando Con lo cual Sí que lo he dejado a uno de vida Creo Ah pues no Pero da igual El caso es Y él me mata Y qué cabrón Tiene contraataque Lo bueno es que se muere por el granizo Pero qué cabrón tío Me ha matado con contraataque No contaba con eso No me lo esperaba para nada Vale Vale Mira semilladora Ahí está el movimiento Perdón Recurrente Que ahora se llama Semilladora Me parece horrible Que le hayan puesto ese nombre Pero bueno Es igual A ver ¿Qué pasa? Ah que se ha muerto el pato Claro Digo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Vamos con Corvera Y Tenía Shaug Con lo cual El siguiente Pokémon Tiene que ser Pero Estará clarísimo Ni siquiera voy a ocularme Porque Lo mato de un golpe seguro Y no tiene ninguna cosa De prioridad Que yo sepa Pero O sea estoy Uh Aguantado No me lo esperaba Que lo aguantara Lo bueno es que Aún así No me ha pegado No muero yo Él tampoco muere Pero Ahora sí que lo mato Y en el caso De que él me hiciera Golpe bajo O lo que sea Se moriría Por la tormenta de hielo Así que tampoco pasa nada Vale Bien Por el Orpato Tío que se ha muerto Lo ha dado todo Por este combate Y ha perdido A ver Más agua Dos Wilders Por aquí Hostia Que complicado es avanzar En la ruta de agua O sea está lleno de Pokémon Llegamos aquí a una playa Que no tiene nada O sea Que aquí se acaba el mundo ¿No? Sí, sí Aquí no hay nada Tres Buceo Balls O sea esta ruta Al fin y al cabo No entiendo Que estoy haciendo Mapa Vale Yo entiendo Que quiero bajar Hasta aquí abajo Pero No estoy entendiendo Cómo bajo Mierda ¿Qué es esto? Aún remolite A ver Vamos a huir primero Porque si no Va a ser complicado Está revisando además Y no quiero morir Dejarme Escapar O me he dejado Una zona Que no he visto Para avanzar O estoy loco A ver Por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir Es todo pared Es todo pared Es todo pared Es todo pared Ah por aquí Por esta pequeña zona Ok El pulpito Que me quiere reventar el culo Porque además Nivel 50 Ya me das miedo Voy a escapar de él Avalancha Una gran 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 MT Vamos a ver Si algún Pokémon La puede aprender De los míos Que La verdad es que No sé quién la puede aprender De mi equipo Avalancha Nadie Es que no le cuadraba Ningún Pokémon De los míos Avalancha A ver Que no me vea Vamos a avanzar Un poquito más Y por aquí Llegamos A la ruta 9 Esta es la pre del pulpo Mira ahí está El pulpo pequeñito O sea al final Después de conseguir Al pulpo gigante Llegamos a ver Al pequeño Increíble Y por aquí Entiendo yo Que debería estar El Toxel ¿Verdad? Porque según la Pokédex Era esta zona ¿Verdad? Era la ruta 9 ¿O no? O no era la ruta 9 Toxel Habitat Ah no Es aquí Aquí no está todavía El Toxel Tengo que ir Para la izquierda Que aún no podré ir Para conectar Ambas rutas Pero de momento Parece ser Que no puedo ir ¿Verdad? A ver Vamos a probar Por curiosidad Porque de momento Me están dejando caminar O sea que en principio En principio sí ¿Verdad? ¿O no? Sí Y Toxel ¿Dónde está? O sea porque yo entiendo Que el Toxel Tiene que salir por aquí Porque esto ya conecta Con la anterior ruta Ya está O sea Sí, sí Como mucho Podría aparecer Por aquí El Toxel Por esta zona De aquí abajo Como mucho ¿Eh? Y no porque es un árbol O sea que tampoco Pues no entiendo O sea No entiendo Dónde está Toxel En principio Parece en esta ruta De aquí Y esta es la zona Que no me dejaban pasar Ya no sé Que pudo pasar Con lo cual Como mucho Toxel Podría aparecer Por la zona De aquí Es lo único Que se me ocurre Un Tiebul Un Galvántula Es que no aparece No aparece Tío No está No existe el Pokémon Es que no entiendo No sale Como no sea ese Pero claro Es que no va a ser ese A ver ¿Qué eres tú? Un Lepard No sé Bueno en fin Voy a dejar esta parte aquí chicos Voy a ver si fuera de cámara Me aparece El condenado Toxel ¿Vale? Y continuaremos Para ver Que pasa Después de ganar El sexto combate De gimnasio Por el momento es todo Y yo me despido ya Como siempre os digo Like si me gustó este vídeo Suscribiros para más Dale a like Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Suscribete y podrás ganar Un viaje en bicicleta La 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 Turururu Paparabababa Turururu No 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 No